El futbolista saborvino Jorge Chanza debuta con el Unión Deportivo Ibiza. El futbolista saborvino Jorge Chanza debutó este pasado 20 de mayo cuando en el tramo final del encuentro frente al Zaragoza tuvo que saltar al terreno de juego por el lesionado Germán y además tuvo varias acciones de mérito para mantener la victoria que logró su equipo. El portero debutó vistiendo la camiseta de la Unión Deportivo Ibiza en el duelo frente al Real Zaragoza. Chanza ha sido el tercer portero celeste desde la temporada 18-19. No había jugado aún con el primer equipo de la entidad ibizenca en un encuentro oficial hasta la penúltima jornada de la liga Smart Bank en la que su entrenador Lucas Alcaraz decidió ofrecerle un muy merecido debut. Este domingo se premió la profesionalidad y el esfuerzo en silencio que se ha mostrado como un excelente compañero.